Mis manos Mis manos, igual que mariposas, se posaron en tu cuerpo, bebiendo la miel que se escondía en el fondo del deseo. Mis labios quedaron atrapados en el fuego de tus besos, volando en medio de tus brazos, llegué a tocar el cielo. Más cuando desperté, mire con gran tristeza, que solo tengo hoy el frío de tu ausencia. Más cuando desperté, lloré por ti de nuevo, al ver que nada más te puedo amar en el sueño. Más cuando desperté, lloré por ti de nuevo. Mi alma temblaba enamorada, sintiendo tus caricias. Más cuando desperté, colgaba estrellas de tu pelo, tejiendo fantasías. Más cuando desperté, mire con gran tristeza, que solo tengo hoy el frío de tu ausencia. Más cuando desperté, lloré por ti de nuevo, al ver que nada más te puedo amar en el sueño. Más cuando desperté, lloré por ti de nuevo. Más cuando desperté, lloré por ti de nuevo. Más cuando desperté, lloré por ti de nuevo, al ver que nada más te puedo amar en el sueño. Más cuando desperté, lloré por ti de nuevo.